Eeeeey hola, soy Rekoani y estamos en un nuevo top, o algo asi, como dice en el titulo, es un top de animes Isekai del 2018-2020, que obviamente voy a subir este top tambien a insta, un poco mas corto, con solo 5 animes, pero tambien si lo quieres ver, te voy a dejar mi insta por la descripcion. Bueno, ya con esto podemos empezar el video. Número 7, Isekai Jet Magica. Teichi y Rim son dos estudiantes de secundaria, que tambien son amigos de la infancia. Cuando estan de camino a la escuela, aparece un circulo magico debajo de sus pies, y son transportados misteriosamente a otro mundo. Es medio raro, porque se podrian haber corrido, o minimamente la amiga se podria haber corrido, bueno, no importa. Mientras intentan comprender la situacion, son atacados por un monstruo, que afortunadamente, un grupo de aventureros, estaba cerca y los ayuda. Cuando llegan a un pueblo, se deciden inscribir como aventureros. Bueno, en ese lugar se pueden ver mas o menos las habilidades que tiene cada uno. Y bueno, se puede decir que estan muy mamados, y bueno, típico Isekai, ¿no? Número 6, Kenyanomago. Un empleado de turno completo, que muere en un accidente. Eh, esto esta probado por el expreso Isekai. Y se reencarna en otro mundo lleno de magia y demonios. Cuando era bebe tuvo la mejor de la suerte, que los héroes de ese mundo lo encuentran, y lo llamaron Jin. Fue creado como su nieto y aprendió las enseñanzas de Merlin. Cuando Jin cumple 15, el rey viene y le dice, ¿quieres asistir a mi escuela de magia? Y bueno, con el acuerdo de no usar a Jin en ninguna guerra política, ellos acceden. Y Jin, cuando esta yendo a la capital, rescata a dos chicas, Maria y Sicily, que estaban siendo atacadas por un grupo de matones. Bueno, ellos saben como sigue esto, el esta mamado, tiene muchas habilidades mágicas, todos se sorprenden, medio que se hace una comedia entre medio, pero también un harem, y bueno, sigamos. Ah si, se me olvido de mencionar de que ahora va a haber un montón de animes con nombres largos, y que seguramente los voy a resumir, y bueno, se los voy a dejar igual en escrito bien completo, porque no voy a leer todo eso. Número 5, Ari Fureta. Tuvo una clase completa, es transportado a otro mundo, con nuestro prota incluido, obviamente. Él es Hashime, de 17 años y que es el típico otaku. Al mundo que es transportado, a todos los tratan como un héroe, pero él tiene una habilidad que es inútil entre muchas comillas. Es dejado por sus compañeros y él tiene que sobrevivir, ya saben como se ponen estos animes, prota ultra mega mamado, también consiguen un harem, bla bla bla, son todos iguales. Número 4, y yo creo que también es el mejor de la lista, Tata no Yuya. Naufumi, nuestro prota, fue invocado a otro mundo, con 3 personas más. Ellos se tienen que convertir en héroes, 3, pero cada uno tiene un arma legendaria, y de una clase distinta. Nuestro prota recibe el del escudo. Por falta de carisma, y también pensando que iba a ser inútil por solo tener un escudo, en la selección de compañeros, él se queda con uno solo. Pero encima de eso, la compañera que recibe, bueno, con el tiempo seguramente los que no lo vieron, la van a terminar odiando. Porque de verdad, esa es una reverendija de remil. Número 3, Sien Man, bueno, no sé, es medio largo, también, bueno, seguramente lo dije mal, pero bueno. Yuzuke, estudiante de noveno grado, solitario, que es transportado a otro mundo, con dos compañeros más de clase, él, bueno, se tiene que acostumbrar a trabajar en equipo para ser el héroe de ese mundo. Pero bueno, también es medio raro, yo no lo llegué a ver, pero como que se ve que él es medio un capesino, bueno, no sé, es medio raro. Vamos a pasar al siguiente. Número 2, Hachinan. Ichonomiya, 25 años, soltero, trabajador de empresa, seguramente explotado, se queda dormido mientras comía. Y al despertar, no reconoce la habitación en donde está. Se entera que él está en el cuerpo de un niño de 6 años. El niño era el octavo hijo de 10 de una familia noble pero pobre, que vivía en una zona rural. El niño fue bendecido con un talento raro para ese mundo, el talento de la magia. Su talento podía traer dinero y prosperidad a la familia, pero un cambio trajo mucho desastre. Yo creo que este anime seguramente también va a estar el típico mamado, pero es el que tiene mejor historia y aparte no salió hace mucho, así que tiene muy buena pinta. Antes de pasar al número 1, te voy a dejar en las anotaciones algunos tops que te pueden llegar a interesar, así que pásate después de ver este video. Número 1, Isekabe Mao. En lo que respecta a un MMORPG, Sakamoto Takuma contaba con una fuerza abrumadora que fue suficiente para los demás jugadores que lo llamaran rey demonio. Un día es convocado a otro mundo. Nuestro prota consigue la habilidad de convertir esclavos y se la lanza a estas dos chicas que se estaban peleando. Estas chicas estaban preguntándole por qué tenía esa habilidad que era un tanto peculiar y él sin saber responder, le dice que era el rey demonio. Y bueno, con esto empieza un aren bastante interesante con el prota de vuelta mamado, pero capaz un poquito más sexy. Una bastante buena combinación. Y bueno, ya con esto gente, estaría terminando el top. Espero que les haya gustado y si es así, dale a like y escribe en los comentarios qué top quieres para el siguiente. Y si vienes de insta, también déjamelo en los comentarios. Bueno, hasta la próxima, chau chau. Gracias.